Los sueños llegaron a la vida de esta joven cuando apenas tenía 8 años. La revelación de lo que se convertiría llegó por los aires en una mañana fresca de Ocotal, la ciudad en la que nació. Mientras jugaba en un campo abierto con sus amiguitos, observó a un aparato, como ella le denominó a esa corta edad, que iba descendiendo. En ese exacto momento se dio cuenta que ella estaba hecha para volar, y muy alto. Y de repente escucho un grito de un primo que me dice, Anielka, el helicóptero va a aterrizar en la yarda. En la yarda de mi pueblo es un campo donde practican deporte. Entonces me fui a bañar y salimos todos los chavalos corriendo a la yarda y vimos el helicóptero. Y cuando yo vi bajar el piloto, yo sentí una admiración increíble y dije, yo voy a ser piloto. Y le dije a todos mis amiguitos, yo voy a ser piloto cuando esté grande. Ay, estás loca, estás loca. Y yo me quedé con eso, estoy loca. Y entonces, ahí fue cuando surgió, cuando se me dio esa pasión y ese amor por la aviación. Y esa admiración. Y eso que las personas a veces no entienden, porque otras podían ver un helicóptero. Yo más que un helicóptero veo lo más sorprendente de mi vida. Creo que es de los mejores inventos que existen. La aviación para mí es todo y yo te podría hablar de lo que yo siento todo el mundo, porque me emociona mucho. Al salir de la secundaria quería convertirse en piloto, pero decidió estudiar comunicación empresarial. Pasó el tiempo y se dio cuenta que nadie podía cortarle las alas para alcanzar su sueño de volar. Así que emprendió la carrera que le enseñaría a hacerlo. Cuando me pongo mi uniforme yo me siento muchísimo más segura, me siento que estoy cumpliendo lo que me gusta. Y totalmente, mi voz es suave y cuando me pongo mi uniforme me siento más fuerte, más como que tengo que ir a dar mucho más de mí. Yo ya sé que voy a volar cuando voy con mi uniforme. Me convierto totalmente en otra persona, muchísimo más seria. Siempre estoy muy, muy concentrada con lo que hago. La primera vez que me lo iba a poner se me salían las lágrimas. Yo soy súper sentimental y cuando está ahí colgado mi uniforme yo siento un enorme respeto por mi uniforme, por mis tres barras. Y por lo que en un futuro quiero que se convierta en cuatro. Es depende de los países. En otros países con una barra sos estudiante, con la segunda tenés otra licencia. En Nicaragua yo soy piloto de estudiante. Y te comento que quiero ser piloto de helicóptero. Me encantan los helicópteros. Entonces, quiero ser piloto de helicóptero y en un futuro también quiero volar mi jet. Tengo varias metas. La verdad que me encanta de todo. Cuando comencé yo quería ser piloto de acrobacia. Y tengo un montón de ideas y poquito a poco vamos a ir creando lo que quiero tener como resultado y ir confiando todo lo que me compone. En 2009 participó en Miss Nicaragua, una experiencia más que añade a su portafolio de vida. Nos comparte las situaciones a las que se ha tenido que enfrentar al ser mujer en esa carrera. Pero con su valentía y persistencia le ha hecho frente a las barreras con las que se ha encontrado. De repente te ven como que, no, esta niña no va a dar la talla en aviación. No, debe ser hueca. Si participas en esos concursos no puede ser y cosas así. Y aparte que es mujer, es para hombres. Se ve delicadita. Y alguien tiene que hacerlo y es bonito. Y yo no siento tanto como cuando me voy a subir el miedo y siento más pasión, siento amor, me siento segura con lo que hago. Entonces sí, hubo personas. Siempre va a haber gente en el camino que te va a decir que no, que no lo hagas, que no podés, que sos mujer, que sos débil. Pero a mí me enseñaron desde pequeña que yo podía jugar con muñecas y podía jugar con carros y no importa. Y que las mujeres somos capaces de hacer cualquier cosa y yo se los digo, yo lo he comprobado, las mujeres somos capaces de hacer cualquier cosa. Asegura que su mamá es una pieza importante para alcanzar su sueño. Yo no estaba de acuerdo con la carrera. Yo quería que ella estudiara como Derecho o Administración de Empresa, lo que yo estudié. Cuando ella iba a hacer el examen ya para que le aprobaran, para darle la licencia de piloto, yo no dormí. Yo lloraba, yo rezando, yo buscando oraciones para piloto. Allá una hora después ella me dijo, mami, aprobé el examen porque iba a volar sola y me mandaron el video. Ya le dije, la mejor carrera que pudo haber escogido es la de piloto. Esta es una fecha que reivindica la lucha por lograr la igualdad de oportunidades. Hoy y todos los días celebramos la vida de todas las mujeres, de aquellas que se enfrentan a viento y marea por cumplir sus metas y hacer valer sus derechos. Con imágenes de Ernesto Espinosa, Tania Rostrán.